Supongo que se han ido Battlefield y se haría lo más normal Battlefield legal A la primera Suele ser la stage game en la que empieza este matchup Pero es que también es el stage más neutral en todos los matchup Mmm... Diría que... Por ejemplo, Counter-Cheek, a mí se me hace que... Espera... Esto no es Warmbop, amigos, esto... Ya comenzamos Directo a los vergasos 2-1, a favor, Blitz Bien, o sea... Rest 8, cuidado con eso Este matchup En mi opinión se basa mucho en que Cheek agarre una ventaja Con Needles Y la mantenga Jugar desde abajo este matchup es muy difícil Pero está haciendo exactamente lo que tiene que hacer Jugar mucho backer, muchas plataformas Y... Presión, digamos... Sí... Ah, gracias Perfecto De la ronda da pena La pulle está avanzando bastante rápido No... No quedan tantos matches Bueno, que fue un matchup Que pobre Oh... Se... Se quedó atrapado ahí Se dio un tope en el... En el... Unas clases de... Mate para Mine Para que aprenda a contar hasta 5 Tampoco 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 Uy, esos Dach Attackes están peligrosos Pero miran... Needles, Down Tilts, Sisa... Definitivamente conoce el matchup Cualquier crouch cancel Si Cancel arrest Espérate El peor que te puede pasar Si, ese... Es el gran problema de Dach Attack en este matchup Es que... El momento que es, digamos, safe Que ya no lo puede hacer crouch cancel Ya... Realmente ya no combiasa nada En general En general y con las... Se... Si... Jajaja Mucho en error o chill de parte de Amos Uy... Tiene que tener cuidado con eso Uy... Que bueno... Que buena ganea, wey... Ventaja de parte de Cheek Esta... Es aquí cuando siento que realmente se puede... Se puede... Alargar la delantera Ahora que no lo condició Cuando... Pero... Tampoco ahí Es que... Uy... De hecho está perdonando muchos De todos los juegos Se ve... Uy... Atrás... Intentó leer el... Taking place Pero bueno... Un backer y... Debería de cerrar la stock Si... Uy... Claro que no... Se conoce que se hizo aim Perdón... Ando mucho... Mucho... Están... Si... Se vio de volada... El... El nerviosismo en la presión de ahí O sea... Bueno... La cerró... Fue un buen intento de recovery... El high recovery para... Para... Para colgarse... Pero hizo roll y no get up... Así que... No logró colgarse... Uh... Minerali combos... Oportunidad... Minerali es muy bueno con... Con esos mindgames de... De agacharse contra Cheek... Te intenta... Obligar a que tires ese agarre... No... 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 Fue... Fue... Fue muy buena... Muy buena cachetada... Si... Como aprovechó... El momento... Uh... Que bueno... With Tech 2... Slab... Jajaja... Minerali no es del Tech... Para los que dicen que... Minerali es del With Tech 2... Ya vieron que no... Acaba... No... Esa bien... Un poco... Ya... Buenísimo... Uh... Que buen Tech... Podría ser... Podría ser la Stock... Mejor amigo Wax, cuándo voles oregon? No estoy seguro wey... De hecho, estuve un día... Esta semana... Fui a firmar unos papeles pero... Me encontré a Caderón, era una hamburguesa, pero estuve ahí 20 horas. Supongo que hasta el segundo mes de vacaciones de verano, porque creo que voy a hacer class de verano aquí en Monterrey. Saludos a toda la banda de Sonora. Me cayó la boca, iba a decir, se me hace una horrible idea, pero bueno. Hasta ahí corredito el que... Por favor, GAMS. Y GAMS se ve muy prometedor en este set. Aquí lo difícil, sin plataformas. Tiene que tener cuidado con esos Triangle Needles, porque como no tienes la plataforma, es muy obvio dónde vas a caer. Y si corre por abajo, adiós. Barri le ganó a este mismo mineral y aquí en este mismo Stage, ¿no? No estoy seguro. No estoy seguro. Yo recuerdo... Yo recuerdo si. ¿Qué pool eres? Ah, ahorita sí. Si hay... Si hay libres allá. Si no sabes, solo queremos. Bueno, es el posibilidad de un poco de video. Pero tú ya vas a jugar en bracket, vas a salir como quieras. Si, el... 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 La childa le decían... ¡Oh, rest! ¡Oh, rest! ¡Adiós! Le dan problema a este macho. ¡Uuuuy! El poder de otro. Si. Otra puerca de... Le res. Ah, bueno. El problema. El problema de esa táctica de Cheek... Cheek Zelda es que si te matan siendo Zelda, te tienes que caer... Zelda toda la stock. ¡Ay, güey! ¡Uuuuy! Sigo vivo. Y llega. Es que tenés mucho cuidado con esos agarres en este macho. Tienes que tener mucho cuidado a la hora de atacar. Si Minerali gana, dono 40 pesos. Ya dijiste. Ok. Si no los donas y ganas, te voy a dar ban. ¡Oh! Esperó ese Dauntil. Eh, pero espera. Si gana este set... Este match, ¿verdad? Yo creo que sí tiene oportunidad de ganar el set. Si. Ya... Ya le están funcionando las sucias. Ya está... Es mucho Minerali gana este macho. Se está despertando. Si. ¿Cuántas? Seis. Seis viewers, nada mal. Diez a seis mil. Si. Una vez le dije a Asa, ¿de qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos? Cuatro. Mil. Y se lo creyó. Chuy dice que si gana el set, va a ganar. Uh, buenas needles, buenas needles. Se va a ganar, va a cerrar. La cerró. Cerró la stock. Uuuuy. Adiós. Adiós, mijo. Empatamos este set. Indy lo intentó. Indy lo intentó, güey. Mi predicción. Van a ganar. Yoshi, Sionita, Fountain of Dreams. Ah, Pokémon. No me agrada a mí. La plataforma. La plataforma. Digamos, la transformación neutral. Está tan lejos del Edge. Que no puedes hacer recovery ahí arriba. ¿Para quién no te agrada? Para Cheek. El problema es que tienes muy mal recovery. ¡Holy, güey! Llega. Jajajaja. ¡Jajaja! Jajaja. 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 Un ataque muy, pero muy arriesgado. Lo que diferencia Minerali en mi opinión de la mayoría de las Jigglypods. Es que uno, tiene buena TX skill. Y por lo tanto, dos, se mueve bien en el piso. Tiene buen Dice Dance Games siendo Jilly, cosa que la mayoría de las Jilly ni siquiera intentan. Es que la mayoría de las Jilly cree que todo es en el aire. Sí, todo es en el aire, pero Minerali se mueve ya tanto en el aire como en el suelo. Uff, buenísima stock. Eso es una de las ventajas de este stage, el techo que está tan bajo. Uy, y de vuelta. ¿Mala DI se va a llevar un backer? Ni eso. Situación peligrosa. Yo pensé que iba a intentar hacer Wild Tech Jump, pero no pego. Blitz, Gams, Edus y Minerali son las fuertes, todo entendido. Sí, esta transformación. Si se tira ahí Minerali es porcentaje gratis. Buenísima. Minerali, el Equalizer. Aquí se me hace que sí lo matan. Buena DI a la plataforma. Evitó el backer, digo, el upper y le puso muy difícil el forwarder porque podía takear. Yo creo que sí te quedó, te quedó para el lado de donde estabas. No, 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 no. Uy, el Maeng, el Maeng, papá. El Maeng, el Maeng, papá. Una Neuroly está muerto. Sí. Díganle a Aro que lo quiero mucho de parte de Rafa. Ah, RafaGM, un saludo. Ese lo conozco. Dale. Uy. ¿Más a quién? Uy, le interrumpió el forward smash con un nidder. Minerali se está desesperando un poco de más. Mira, mucho forward smash. ¿Quieres cerrar esta stock? Ya. Eso, el Crouchcancel, papá. Uy. Y la banquetita esa del... Sí. La banquetita, güey, si probó Londres, güey, no, Londres. La banqueta, güey. Uy, buenísimo el forward smash, pero un poquito de porcentaje. Ah. Espagueti, espagueti. Nada. Eso subió como este. No está, no sabe. Parece que nadie se va a mover de ahí. Sí, a nadie le conviene cuando están. Uy. muy buena DI de mineral y teniendo en mente el tech en las plataformas que lo salvan no una segura muerte uuuh reverse cachetada que buen cachetada de padrastro oh, esas nilx en el piso uuuuy no mames ahi esta adios chick, colon una mera pintita del fogo ay, este macho se va a poner tenso no, deja tu, se puede alargar buena DI, ok buena DI no hay más, no hay más se le dio estrategia ok otra vez queriendo si fuera chick me olvidaría totalmente del botón de grab ok, ahi perdió un nero, va a crear offchill puro al verde siiii minerali anda ok, otro van a esperar time out pues mira en mi opinión va tener la ventaja de aquí minerálico porque tiene el center stage y la plataforma le va a cagar bastante el palo si quiere meterse al centro pero, mmmm deja todo de cubierto a las opciones del aire si aunque podría tirar nilx ahí mientras baja el árbol se abre espacio buenisima bueno, otro, 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 otro no, minerali está en un buen golpe morir yo creo que quiero hacer lo que tú no harías o sea conseguir el agarre para hacer el... y victoria parte de gams buenísimo se chui perdón te quedaste con tu dinero sí buenísimo se a esto